Adiós, adiós Adiós, adiós Tú no debes sufrir así Adiós, adiós Mañana me voy No, por favor no llores Hoy quiero de ti Una sonrisa Oh, mi amor Qué difícil será vivir Tú eres un ángel Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Porque tú Eres un ángel Porque tú Tú eres muy buena Yo volveré Regresaré Adiós, adiós Teo 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 Porque tú eres muy buena Yo volveré, regresaré Adiós, adiós Adiós, adiós